¿Puedes escuchar? Ah, ¿con el celo? Se quedó sin batería Pero bueno, podemos hablar un poquito Y para todas las personas que están escuchando Que están sintonizando esto Por el tema musical Por lo menos ahora saben un poco de bulimia y anorexia Y diferentes trastornos Bulimia y anorexia, dije hace poco Estaba viendo las páginas de mí, estaba enojada ¿Y qué para vos te parece? ¿Y el dicho de letra en lugar del dicho de leche? Bueno, voy a comentar un poquito de los tutoriales El tema Hiper Didáctico Va a tener una edición con una pantalla repartida Cuatro pantallas Con diferentes soportes en PDF Con los backing tracks que se utilizaron Hojas pentagramadas Y bueno, más o menos es eso A grandes rasgos Se va a agregar un foro exclusivo En donde va a estar todo el profesorario Y alumnado a nivel mundial Y en donde Cada uno de los alumnos Y de las personas que van a adquirir este producto Tienen la posibilidad de poder esgrimir diferentes dudas Y bueno, que los vayan a hacerles preguntas directamente a las personas que fueron aportando diferentes conceptos Para la realización de este pack de tutoriales ¿Tienen que saber leer música? ¿Tienen que saber leer música? No No Esto está orientado ¿Van a aprender? ¿Eh? ¿Van a aprender a leer algo de música? Está orientado para que una persona a través de esto sea una herramienta para el salto cual y cuantitativo A la hora de poder tener el tema de la performance a nivel diario Está abocado al tema técnico Si una persona por ejemplo no sabe leer música pero sabe leer cifrado americano va a tener soporte en cifrado americano Si una persona no sabe cifrado americano pero sabe leer hoja pentagramada va a tener la posibilidad de tener todos estos recursos Y poder hacer crecer su mensaje musical que eso es lo más importante El precio de este producto es de 100 dólares Son 1.600 pesos argentinos ¿Sí? Y dependiendo de la tarjeta de crédito deseado lo pueden pagar hasta 12 cuotas sin interés a través de mercado pago Bueno, eso No, está muy bien, está muy bien Y decime, ¿qué tipo de técnica o para qué se puede implementar para qué tipo de música? ¿Para qué estilos? ¿Hay escalas? ¿Hay acordes? ¿Hay armonías? Como les comentaba al principio de la charla Va a tener detalles y ayudas, tips a nivel técnico Como por ejemplo fortalecimiento de independencia de dos y manos Armonía, introducción a armonía De esos bloques 1, 3, 2 y 4 Una armonización dentro de esos bloques Gospels shorts, introducción al jazz Diferentes maneras de poder inducir a las personas Para que no es lo mismo tocar la menor con la fundamental primera, tercera y quinta Que tocar con un tono armonizado El color es completamente distinto Y eso es lo más importante y quizás lo más difícil Poder generar una identidad Poder tener una impronta Poder escuchar que diga Ah, mira, este es tal Y yo creo que esas son las personas realmente que trascienden Porque si vos escuchás a Zeppelin o a Gilmour o al Indio Solari o a Cerati Sabés que son esos tipos Y son inconfundibles Claro, porque tienen algo personal Identidad Claro Es muy difícil Y después se puede adaptar a distintas cosas Tal cual Un alumno me preguntaba el jueves un chico que quería tocar electro pop Y me di un ejemplo y me dice Bueno, yo quiero tocar esto ¿Y cómo hago con estas técnicas que vos me estás dando? Y me dice ¿Yo puedo hacer esto? Y la verdad que sí O sea, por ahí la gente quiere encarar a una vertiente musical ¿Sí? Y no se da cuenta de que son todos técnicas sacadas de eso Del tema del paso del dedo puente De la técnica del dedo puente De las escalas Y bueno Se van a tratar más de 30 temas ¿Sí? Y la verdad que estamos muy contentos Sí, yo vi una parte del material es excelente Así que el precio es súper accesible Y bueno, vas a tener un gran éxito Ojalá Ojalá Esperemos que así sea Y queremos agradecerles a ustedes Por bueno, por darnos la posibilidad De poder presentar este producto De poder hacerles llegar A diferentes personas Que quizás no sabían de esta posibilidad Repetí los sitios para que lo puedan encontrar Sí, me ubican a mí directamente Cristian del Giorgio En Facebook En Youtube Tenemos diferentes setlists O si no Dentro de Core Latinoamérica Hice un aporte Me buscan por mi nombre Y soy performer de Space for Kids Que es la comunidad de samples más importantes del mundo Ellos son de Europa También me pueden buscar en ese sitio Donde se abrió un área educativa A partir de la incorporación mía a esa empresa Decidieron generar algo que se llama Sintonia.com Que está pura y exclusivamente Orientada hacia la educación musical No solamente hacia el comercio De diferentes paquetes de sonidos Pero así que bueno Muy contento por todo el presente Y muy agradecido Eso te iba a preguntar también Porque los que venimos del piano O que hemos hecho la mayor parte De nuestro estudio formal con el piano Cuando empezamos a tocar teclados Que los primeros teclados Tenían pocos elementos Pocos sonidos Inclusive todos habrán visto Los famosos Casio o Roland Que con una mano hacías la batería Y con la otra Y era todo un quilombo eso Pero ahora tenés Bancos de sonidos muy complejos Que tienen muchísimos recursos Y en el curso Vas a hablar un poco también O sea para que la gente Conozca su teclado O sepa cómo manejarlo O no tiene nada que ver con eso Quizás desde el lado del software Como vos estás hablando Es un universo vastísimo Es gigante O sea poder Y va a depender muchísimo de la marca Porque todos tienen Si bien las tecnologías En los teclados de gama inicial Media y alta Están todos de la mano Pero son todos completamente diferentes O sea por ejemplo Si bueno si tengo un Samsung S8 Y tengo un iPhone 7 Están parejos Calidad de cámara Calidad de cosas Pero son los software Completamente diferentes Acá pasa exactamente lo mismo Puedes tener un Nord Puedes tener un Motif XF8 O puedes tener un Kronos Son todos Sintes que compiten Y que están a la altura Entre sí Pero se manejan de otra manera No es lo mismo encarar Cómo hacer un sonido Desde cero con un Kronos A cómo hacerlo con un Nord Que está orientado más A lo que es síntesis ¿Sí? O sea lo que sería Síntesis análoga Sí, sí, sí Es eso Yo tengo el Por ejemplo Vos lo conocés perfectamente El teclado que tengo Y el manual tiene No menos de ciento y pico de hojas Inentendibles Que donde vos Yo llevo hasta la tapa Y ya me cansé Ya en la segunda hoja No entendí nada De lo que me está diciendo Y por ahí a veces Uno necesita Bueno En este caso Yo te tengo a vos Que me enzafás De un montón de situaciones Pero uno no sabe Por dónde empezar ¿Viste? Y de repente Tenés Es como tener una Ferrari Y no pasar De la primera marcha Totalmente El resto No te das nunca De las posibilidades Que tenés Bueno Me están dando información De lo que está pasando ahora A ver Si estoy pegando En los ministerios Naturalmente Si hay alguna República Todos Ayúdan Al Ministerio Gracias.